¿Conoces la cuenta arroba chenoa barra bajafrases? Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, porque es genial, te voy a leer una vez. Leer es muy importante, es como ir al gimnasio, un ejercicio mental. ¿Qué lee Chenoa? Yo leo de todo, me encanta. Bueno, ahora estoy mucho, me embullí mucho con Coco Chanel porque estaba en esa época en la que era espía nazi. Entonces, claro, yo no lo sabía. Mi Chanel, pues obviamente la conocemos como costurera y como todo el rollo, pero la tipa era muy inteligente. Se metieron unos rollos, pues, Dios mío, ¿con quién se lió? Yo decía, pero ¿esta dónde va? Pero era una superviviente, al fin y al cabo, ¿no? La tipa duró y sigue hoy en día. Entonces, son historias que me gustan. Luego leí Los Duques de Windsor, por el que abdicó el rey la gran película El discurso del rey, pobrecito mío, que su hermano acogió y se piró. Lo dejó ahí con todo el carrito del helado y dijo, venga, me voy. Y se fue con esta señora, la señora Simpson, que tiene una historia maravillosa. Entonces, llevo dos libros seguidos sobre esta época en 1944. Entonces, pues porque creo que ha pasado. Creo que es bueno saber qué ha pasado. Que fue un momento que todo explosionó y que nadie tenía nada por seguro. La manera en que tenías que... Jolín, que los principios éticos eran muy complicados de mantener. Muy complicados. Porque tenías que comer, tenías que vivir, que no te mataran. O sea, era una cosa horrorosa. Entonces, bueno, me gusta, me gusta, sobre todo mujeres, ¿no? Que al fin y al cabo éramos en ese... Si ya nos iba como nos iba, pues... Es verdad. Y hoy en día los valores éticos de los que tanto se está hablando de esa crisis de valores. Poco palpable, muy poco palpable. Muy poco palpable y muy pocos ejemplos a seguir, ¿no? Yo creo que tenemos una carencia bastante importante de eso. Es raro lo que decíamos antes. Yo llevo 12 años siendo quien soy, pero sin modificarme mucho. Pues precisamente porque... Sea por ser auténtica, ¿no? Yo creo que... Y es complicado. Es muy difícil. Yo sé que cuando hablo tengo una consecuencia. Lo que pasa es que la voy aceptando de otra manera. O sea, ¿qué me puede pasar? ¿Sabes? Yo creo que tengo que decir en lo que creo. O sea, creo que es importante. Aunque no estés de acuerdo, eso es tolerancia. O sea, ahí parte la tolerancia. Tú explícame lo que quieras. Yo no te voy a juzgar. Me parece muy bien tu postura. Pero la mía es esta. Y me gusta defenderla y me gusta que sea hasta... ¿Sabes? Y qué mejor que enriquecerse con diferentes posturas. Estoy leyendo ahora mismo súper superficial, ¿no? Una de las canciones. Y me he ido a ella porque precisamente, claro, Chenoa dice algo que a mí es lo que me gusta, ¿no? Creo que no hay dobleces en ella porque como muy clara, muy intensa, eso trae problemas también. Sí. Pero dice, solo soy lo que ves, no pretendas más, ¿no? Hoy en día y sobre todo con algunas mujeres pasa, ¿no? Que vamos con otro tipo de intenciones y cuando algo es tan evidente parece que hoy en día nos asusta, ¿no? Yo siempre digo que la pose más difícil es la de ser natural. La frase no es mía, es de Oscar Wilde. Es que es verdad, ¿eh? Bueno, es complicado, pero porque tienes que hacer una, ¿cómo decirte? Son muchos años de hacerte tu amiga. Muchos años. Entonces, claro, por eso yo entiendo ahora muchas cosas que me decía mi madre. Porque, claro, porque cuando ya estás, yo estoy casi rozando los 40, sería muy triste que no hubiera aprendido nada de mí misma. O desaprendido cosas que yo creía que eran como, no, es que yo no soy tal. Y digo, pero ¿a dónde vas? Entonces, volver a aprenderlo, quitarte cosas, limpiar y volver a aprender. Entonces, la mala actitud es crecer pensando que ya lo sabes todo. Primero porque te quita ilusión, luz, energía, estar atento a lo que te están contando. Yo tengo un grupo de gente realmente a mi alrededor que, como son amigos y me conocen, pues a veces me meten caña o a veces aplauden lo que hago. Entonces, sé que es un testeo bueno, ¿sabes? Son sinceros. Claro, ni soy tan alta ni estoy tan buena, pero es que no lo era antes, ¿sabes? O sea, esto no va a cambiar, mido unos 65, ¿qué se le va a hacer? Pero con tacones, mira, me subo 10 y subo 10 y subo para arriba y ya está. También hay otra frase que dice, estar o no estar loco, la diferencia entre estar o no estar loco es tener o no tener amigos. Y eso es verdad, ¿no? Una persona puede desequilibrarse fácilmente si la gente que no tiene alrededor no le apoya o no le dice las cuatro verdades que necesitamos. Estaba revisando los títulos de las canciones, siempre me llama mucho la atención en qué momento se ponen a pensar en los títulos de canciones, vamos a leerlos. Quinta dimensión. Sí, que es lo que hemos escuchado. Ni un minuto más. Drama, ya no quiero verte más, júrame. Llegaré hasta el final. Y si bajo, a drama con Rafaela, cuéntanos la historia de este tema. Bueno, pues mira, Rafaela es autora y compositora de drama. Cuando yo no la conocí, la oí simplemente y pensé que era negra. No, al final es blanca, blanquita, pero canta con una voz de negra maravillosa. Tiene 20, 21 años, ha sacado un EP que se llama Idiot, está ahora con su single. Y me dijeron, ¿quieres hacer un dúo? Y yo dije, sí. ¿Y con quién? Le digo, con Rafaela. Si ella me da el honor. Es suya, es su canción. ¿Quién mejor que ella puede hacer un dúo conmigo? A mí me ha regalado la canción. Yo quiero estar con ella. Entonces fue una cosa preciosa, porque esa persona, una niña encantadora, con un talento brutal, pues ayudas a la gente al final, ¿sabes? No sé, a mí me parecía mucho más bonito hacerlo así. Pero bueno, es una opción, ¿sabes? Podríamos haber buscado a gente quizás más importante y tal, que a veces también funciona. He cantado con gente muy buena. Bueno, con Bocelli ha sido con el que mejor he podido cantar, con Andrea Bocelli, que vamos, imagínate, fue un lujo, pero me apetecía. ¿Y por pedir con quién te apetecería ahora mismo? No tengo artista así de cabecera. Hombre, Luis Miguel, si es que soy fan. Oye, pues entonces... Sí, pero Luis me está ocupado siempre. Sí, tiene mucho lío. Luis Miguel, hombre. Luis Miguel está ocupado. Seguro que te lo han dicho más de una vez. Soraya Arnelas. Sí. ¿Verdad? Yo con Soraya estaba hablando, que aparte lo puse el otro día en un Twitter, me preguntaron y tal, y estuve con ella, me la encontré en Gran Vía, y le digo, tía, tenemos que hacer algo y tal, no sé cuánto. O sea, ya saca ahora, creo que trabajo nuevo y yo también, pero la canción no terminaba de lucir la voz ni la de ella y la mía. Digo, bueno, pues ya encontraremos algún día una que esté a la altura, porque realmente Soraya tiene un bozarrón que no veas, y podemos hacer algo potente. Pues para eso hay que tener paciencia. Mucha fuerza. Claro, tiene que venir algo que haga que de verdad explote. Cuando llegue la vas a oír y me vas a llamar. Y cuando la oiga yo voy a pensar en ti y va a venir. Entonces a veces hay que dejar que las cosas se maceren, como digo yo. Todo llegará. Lo que está claro, Elia, es que es un disco muy completo, dos CDs con 19 canciones y los bonus de videoclip. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer un videoclip? Porque a mí el momento videoclip de los artistas me encanta. Y ya sabes tú que cuando nos ponen canciones que la música mueve, te dan ganas de hacer un videoclip, coger un micrófono, meterte en el papelón y decir aquí estoy yo. Pues mira, de todo lo que se hace en un CD, de todo, todo el proceso y demás, yo la parte que más disfruto es la primera vez que me pongo a cantar en un estudio de grabación. O sea, la primera vez por Arrested, que está sonando ahora, que si ya no quiero verte, para mí fue oírlo, ponerme los cascos y ponerme delante del micrófono y oír ese piano así y decía uf. Y ahí paré. Paré porque me entra llorera. Es una de las canciones que más lloro. Me pasaba con Desnuda frente a ti, que era creo del primer trabajo, el segundo, no me acuerdo ahora. Y también me pasaba lo mismo. Hay canciones que me cuesta mucho porque tengo que mantener un equilibrio. Si no hago mucha catarsis y al final voy mal. Pero fíjate, yo lo que creo es, pues ahora que has dicho catarsis, un artista cuando se sube al escenario, hombre, no siempre se puede vaciar de esa manera, no siempre puede ser algo, pues una catarsis, ¿no? Porque es que si no, pues estarías fatal. Yo tengo un problema de dosificar, claro. Pero la diferencia entre un artista y otro, yo creo que es esa, ¿no? Que se transmitan esas emociones que realmente se esté creyendo lo que hace, como todo en la vida, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo. Sí, bueno, hablabas antes de locura. Yo siempre digo mucho que el artista debe tener un tanto por ciento de locura importante y nutrirlo bien porque al fin y al cabo es la parte que te rompe los esquemas para poder ser artista. El artista tiene que estar medio pirado. O sea, no es fácil estar de repente delante de 20.000 personas y te vas al hotel y te estás tomando ahí tu batido proteínico diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? Y viendo el teletienda o al que te echa los del tarot, ¿sabes? O sea, es como, es una locura. O sea, claro, acabas de estar rodeada de gente, no, lo siguiente, y de repente estás sola y mi mejor compañero es un libro. El libro me provoca una estabilidad. Oye, pues muy bien. Es una historia que... Te podía haber dado por cosas peores. No, claro, vamos, pero soy superabuela, vamos. Mis músicos que son unos rockeros se parten, pero ¿de dónde vas? A dormir, me pongo el pijama y me agarro mi libro. Ahora estoy con Marian Case, que me parece una irlandesa, y es graciosa, ¿no? Lo siguiente, es muy buena, y me han regalado el libro hace poco. Pues yo me llevo el libro porque es una historia que da estabilidad mental, entonces esté en el lugar que esté, la historia sigue siendo la misma. Entonces me provoca un punto confort, tranquilidad, y me da ese sueñecito de, bueno, mi libro está aquí. Entonces yo siempre en el bolso llevo un libro, que voy a cargar como una mula, pero es que me da igual, porque a mí me hace sentir en casa. Oye, y programas, como he dicho, el ser original, el mover a la gente en el escenario, ¿no? Eso es lo que le da la vida a un artista, y se ha visto, ha habido mucho... Hay mucha gente que canta bien, ¿no? O sea, es alucinante a mí.